Bienvenidos a Cultivos Urbanos, soy Gloria Aguirre y vamos en esta oportunidad aprender cómo se cultiva maíz en nuestras huertas urbanas. Entonces vamos a trabajar hoy con nuestro maíz, queremos sembrar maíz en esta huerta, en esa huerta da muy bien el maíz. Esto en cuanto a sembrar en el maíz en huerta urbana, si lo va a hacer en una caneca, tiene que ser una caneca bien grande, bien grande para que ella pueda profundizar y también que tenga un espacio hacia arriba porque ésta crece altico, crece entre 3-4 metros, depende el maíz que esté sembrando, porque también hay unas variedades que se llaman las variedades más caturras, que llaman caturras, que son más bajitas. En este caso lo estoy trabajando con el sabanero, el sabanero crece de esta forma como lo están viendo en los vídeos, que ella crece más. Acá para sembrar tengo que tener en cuenta, dejar un espacio entre planta y 80 centímetros. Y eso es lo que estoy haciendo, aflojo el suelo. Yo aflojo el suelo, antes de sembrarlo lo voy a aflojar el suelo. Ya, y no se siembra tan profundo, más bien levanto un poquito el suelo. Acá tengo el maíz sabanero, le coloco tres granos, y también escojo los mejores granitos. Entonces voy a escoger los granos grandes para sembrar. Siempre que va uno a sembrar elige la mejor semilla. Entonces son tres granitos los que yo necesito escoger entre todo este país que tengo, escojo tres granos grandes. Esos tres granos grandes son los que voy a sembrar. Aquí tengo mis tres granos que voy a sembrar. Es muy sencillito de sembrar. Coloco acá, ahí lo dejo, vea, de esa forma y voy a sobretapar y ya. Dejo ese, esa es la forma y debe quedar suelto, el suelo. De acá yo debo mirar a esta altura. Aquí tengo los 80 centímetros ya marcados para el segundo. Entonces voy a sembrar acá la segunda planta, que va a ser esta. Aquí tengo una matita que se quiere como caer. Bueno, acá. Y voy a hacer lo mismo. Tengo que hacer lo mismo. Vamos a tratar de colocar el asadón de esta forma para que la cámara les pueda tomar bien la toma. Y vamos a escoger otra vez nuestros tres granos. Si vemos aquí hay granos medianos, pero entre esos los más grandes es estos tres, mira. Entonces eso hay que clasificar los granos. Entonces ahí tenemos los tres granos que vamos a sembrar. Estos tres granos son grandes. Esos son los que voy a sembrar. Los coloco en el hoyito y aplico el suelo. En este momento este suelo tiene compost. Entonces como tiene compost, yo no voy a aplicar más fertilizante, sino solamente dejo el compost que tiene el suelo. En esta huerta se trabaja únicamente compost y sobretato ya. En esa huerta se siembra, en este mes se siembra el maíz para que tengamos mazorca en diciembre. Entonces como ya tenemos esta planta grande, ya han sembrado la de diciembre. Acá está, aquí está la de diciembre. Esta planta ya fue sembrada comenzando mes. Entonces como este maíz se demora seis meses, porque es un maíz sabanero. Acá se nos demora seis meses esta variedad, esta que yo tengo. Pero el maíz hay de cuatro meses, hay de seis meses, hay de año. Depende la variedad. Este acá en la sabana se da en seis meses. Entonces esa es la forma de que nosotros sembramos el maíz. Cuando me estoy refiriendo a la sabana, me estoy refiriendo a la ciudad de Bogotá. Así decimos en Bogotá la sabana, porque es plano. Entonces por eso la llamamos sabana. Entonces es la ciudad de Bogotá. En la ciudad de Bogotá tenemos esta forma de trabajar con nuestra planta de maíz. Vamos a ver después que hace el maíz, vamos a ver qué tenemos que hacer, qué procedimiento vamos a hacer y ya en un momento lo vamos a estar viendo. Para seleccionar nuestra semilla que vamos a sembrar, debemos dejar que nuestra planta de mazorca se seque totalmente. Cuando ya se seca, recogemos la mazorca con el amero y lo ponemos a secar un mes más para que se seque totalmente y de la mazorca vamos a utilizar los granos que encontramos de esta parte a esta parte. O sea, el centro de la mazorca son los granos más grandes de la mazorca. Esos son los que podemos sembrar. Para nosotros guardarla, la podemos guardar en una botella bien tapada, la semilla, y la podemos dejar al sol para que ella se acabe de secar y esté totalmente seca. Podemos guardar nuestro maíz, acá lo podemos guardar un año y no le va a tener que aplicar nada para el gorgojo. No le aplicas nada, pero debe estar súper tapada esta botella para que pueda el grano no tener problemas con los gorgojos. Cuando nuestra planta ya la hemos sembrado, como en este caso, aquí tenemos nuestra planta de maíz, ahí nacieron los tres maíces. En este caso, lo que vamos a hacer ahora es hacer el aporte. El aporte se puede hacer con un asadón y traemos todo este suelo y se lo arrimamos. Pero en este caso, como yo estoy en una huerta, en este momento se debe fertilizar. Como lo estoy haciendo con la parte orgánica, con el compo, entonces lo que yo voy a hacer es deyerbar y aplicarle el compost que ya tengo acá listo. Entonces, este es el compost que ya tengo acá listo, que es el que le voy a aplicar. Entonces, de hierbo, esta primera de hierba se hace a los 20 días, como en este caso, de 20 a un mes. Entonces, después de 20 días ya debe estar preparándose. Hasta el mes tiene la oportunidad de hacer la primera de hierba y la primera abonada al maíz. Entonces, en este caso estamos trabajando con el compost, entonces vamos a aplicarle el primer compost. En la segunda porcada, o sea, la segunda fertilizada, porque es donde volvemos a arrimarle más suelitos si le falta. Y en esa segunda, es la segunda abonada. Cuando ya hacemos la segunda abonada, en este caso lo hacemos nosotros con nuestro compost. Ahí ya dejamos sin deyerbar que es lo que han visto en las siguientes plantas. Si vemos, las otras plantas tienen hierba. Acá vemos toda esta hierba que se le ha dejado. Esta hierba va a guardar la humedad a la planta grande. Acá ya no se deyerba, solamente se hace una, que es la que estamos haciendo en este momento acá. Y ahora vamos a aplicarle el compost y vamos a aportarlo con todo el compost que nosotros tenemos y lo colocamos hacia alrededor porque estamos haciendo la primera abonada. Y lo vamos a hacer con buro compost. A este todo este es ya un compost todo descompuesto y es importante que el compost esté descompuesto. No que esté todavía sin descomponer porque se le pueden llenar de hongos porque le falta la descomposición. Entonces hay que aplicarlo así como está este que ya está descompuesto. Aquí hay lombrices, está bien, las lombrices mirenlas, esas déjenselas ahí que ya le va a ayudar a la planta. Mire ya como está haciendo sol, ella busca rápido introducirse en el suelo. Entonces puede echarle más tierra encima para que ya siga viviendo tranquila. Ella nos va a ayudar también. Entonces todo esto es lo del compost y esa es la forma de hacer el primer aporte, la primera abonada que estamos aplicando. Eso se hace para que la planta cuando inicie los vientos no se vayan a caer porque el maíz se cae con el viento. A veces necesita hacer así. Esa es la forma de aportar y ya cuando nuestro maíz esté en esta altura, que va a ser en otro mes, entonces hacemos la última aportada y lo dejamos ahí. Esa es la forma de aportar nuestro maíz y de fertilizarlo y aplicarle. En ese momento se le aplica el compost, lo más que se puede de compost porque es la nutrición que va a recibir el maíz. Todo ese maíz que están viendo en esta huerta está trabajado con el compost. Cuando ya vamos a recoger este maíz, aproximadamente en un mes ya va a estar. ¿Cómo lo reconocemos? Lo reconocemos porque este cabello cambia de color, se vuelve bien cafecito y se cae. En algunos cae, en otros no. Y también la mazorca se vuelve bastante ancha en esta parte. Entonces ya ahí ya tenemos nuestra mazorca. Esa es la forma de cogerla en mazorca. Pero si yo ya quiero semilla, entonces la dejo hasta que la planta, total, totalmente la planta se vuelva seca. Ese procedimiento puede gastarse otro mes después de ser mazorca. Puede gastarse un mes, mes y medio. Por seguridad lo dejamos más a los dos veces. A los dos veces ya podemos cosecharlo y tendremos nuestro maíz ya seco. Si lo vamos a dejar para semilla, lo debemos hacerle un secado de otro mes al sol. Lo sacamos al sol hasta que el seca bien y así ya lo podemos utilizar para sembrar. Bueno, espero que les haya gustado este video de la mazorca. La mazorca cuando está tierna es mazorca. Cuando está seco se llama maíz, ya es el maíz. Espero que les haya gustado, que lo puedan practicar, que puedan sembrar sus propias mazorcas. Recuerden que cultivar en casa es comer fresco y sano. Gracias por haber visto este video y les invito a que se suscriban a mi canal por aquí. Y también les dejo estos videos para que los vean por aquí y por aquí. ¡Gracias!